Buenas y bienvenidos a vuestro canal de manga de confianza y hoy os traigo un top, ya que lo estabais echando de menos, y es el top 10 mangakas con mejor arte, pero solo de mujeres. Para este top le pedí ayuda a arrobadarkrant-10 por si conocía alguna mangaka que se me había pasado y me mencionó algunas muy buenas. La verdad es que es un puto máquina y os animo a que lo sigáis en Twitter si os gusta el manga, claramente. Y mi intención era subir este top el día de la mujer, pero como ya sabéis se me rompió el ordenador y he llegado pues un poquito tarde. Cuando digo que es un top 10 mangakas solo de mujeres no vayáis a pensar que es un top lleno de shoujo. No quiero que os hagáis una idea equivocada, yo no soy seguidor del manga shoujo y no conozco bien a esas mangakas, así que la mayoría de las mangakas que aparecen en este top son de seinen. Si queréis ver un top de ese tipo tenéis que comentarme mangakas de shoujo con buen arte, por lo menos pues le eche un vistazo. Y como digo en todos los vídeos de este estilo, en este vídeo no va a aparecer ninguna mangaka que haya mencionado en mis tops anteriores, y ya van 4. Eso quiere decir que mi queridísima mangaka favorita en cuanto a arte se refiere Kaoru Mori no va a aparecer. Que pena. Pero tenéis que saber que estaría en el puesto número 1, porque la perfección que tiene esta mujer no es normal, tiene un diseño de personajes preciosos, con ojos grandes y no vamos a olvidarnos de mencionar la grandísima cantidad de detalles que tiene el fondo y los vestimentas de sus personajes. Como habéis visto no sale, pero en verdad si sale, porque estamos hablando de ella, así que sin más dilación, comenzamos. Número 10. Kore Yamazaki. Comenzamos este top con una mangaka de una imaginación abrumadora, creando un mundo mágico donde las leyendas y los mitos pueden ser reales. El manga presenta una estética europea con un dibujo muy fresco, y de un terminado realista, aunque abundan muchas escenas de cortes chibi para las partes de humor o para aliviar un poco la atención del ambiente. El diseño de los personajes es un punto a favor para esta mujer, ya sea por sus acertados diseños de los personajes secundarios, aunque yo prefiero centrarme un poco en el diseño de su dúo protagonista, sobre todo en el de Lias, ya que Chise tiene un diseño más estándar, pero vamos, que desde el primer momento se nota que hay química entre los dos protagonistas. Kore Yamazaki también tiene una gran facilidad para mostrarnos un diseño original, ya sea de las criaturas mágicas o los escenarios, principalmente son bosques o zonas rurales que le dan un toque de frescura y rodea a sus personajes de esa energía mística de la naturaleza, que en este manga se llama magia. Número 9. Chimura Takako. En contrapartida con la mangueca anterior, Chimura Takako tiene un dibujo mucho más simple y limpio, que le viene muy bien para el estilo de historias que crea. Normalmente son un slice of life con algo de romance. Una de sus obras más conocidas es Aoi Hana, o como se llama en España, Flores Azules. Es un yuri muy light y tierno, muy lejos de los mangas que suelo recomendar. Y sin duda alguna lo que hace especial a esta mangaka, y una de las principales razones por las cuales ha entrado en este top, son sus páginas de color. Es que son preciosas. Hechas a base de acuarelas y con unos colores muy claros y agradables, que reflejan muy bien los sentimientos puros e inocentes de la obra. Como curiosidad voy a comentar que esta mangaka fue la encargada del diseño de personajes del anime al no a cero. Y lo cual creo que hizo un muy buen trabajo. Número 8. Kanaki. Continuamos en el top con otra mangaka que tiene un dibujo más del estilo dulce y limpio, con unos escenarios detallados y un diseño de personajes que son puro amor. Esta mangaka tiene un trazo fino y muy limpio, y en sus viñetas se utiliza mucho los tonos grises y el negro para los detalles. Las obras de Kanaki normalmente son Shonen Ai o simplemente Yaoi. Esta mangaka nos cuenta una historia que trata de la exploración de la sexualidad y de como los personajes lo muestran en público sin temor. Kanak para contarnos su historia normalmente se centra en su dúo protagonista, y desde ese punto avanza la trama. Ella suele crear personajes con personalidades muy variadas, pero normalmente predominan los personajes inocentes y tiernos. Número 7. Tomo Takeuchi. Una mangaka con un arte excepcional. A pesar de que Balrunga Yokozō es su primera obra, su dibujo está a la altura de los mejores mangakas actuales. Es una mangaka que mediante la composición de la página crea una narración super fluida y que nos hace seguir de forma muy simple los pasos de baile. Takeuchi nos ha sorprendido mucho con este dibujo super dinámico y explosivo creando escenas de pura adrenalina, con un diseño de personajes muy variados y perfectamente reconocibles. Tiene un trazo muy fino y su manejo para la anatomía humana y las perspectivas de algunas viñetas son fabulosas. Su arte fuera del baile es muy realista y lindo, con personajes de ojos grandes, esbeltos y de barbilla puntiaguda, quizás algo parecido al de Takeshi Obata. Y por último como podéis observar está todo lleno de detalles y con gran variedad de fondos. Número 6. Shirahama Kamoke. Otra señorita con un arte impresionante. Su obra Tongari Boucher no Ataliera ha sido una de las mejores obras que he tenido el placer de leer últimamente, y solo habiendo leído su primer tomo puedo decir que es una obra con un potencial increíble. Bueno, de eso hablaremos en un Recomanga porque tengo la intención de hablar más de esa obra. Esta mangaka tiene una imaginación abrumadora, que lo podemos apreciar en el diseño de personajes y sus diferentes ropas, al igual que en las normas para el uso de la magia. Como podemos apreciar, su dibujo es de un trazado fino y muy bonito. La única pega que puede tener es que abusa un poco de crear muchas líneas para los detalles y pueden verse escenarios o personajes un poco cargados, pero no deja de ser su propio estilo. Y es una cosa que en el papel seguro que no se aprecia. Tiene un dibujo muy detallado y con muchos fondos, que hace introducirte mejor en este mágico mundo. Y un detalle que no podemos pasar por alto son sus fantásticas hojas a color, que son preciosas. Y no solo lo digo por los dibujos de este manga, sino que también es muy fan de los superhéroes y sube a su web muchos dibujos que hace. La verdad que su arte con color es de 10. Pues si, he elegido a Kaoru Shurei como mención especial del top y es que me ha parecido que tiene un dibujo increíble. Pero la verdad es que no he encontrado mucha información sobre esta señora. El dibujo que estáis viendo ahora mismo es su única obra y se llama Alichino, del año 1997. Creo que hemos perdido mucho sin esta señora publicando manga, porque tiene un grandísimo dibujo. Bueno, y tengo una teoría muy loca y sin fundamentos, que podéis uniros, y es que esta señora se ha operado, y ahora es un hombre, y se llama Shinichi Sakamoto, creador de Innocent. Yo creo que su dibujo le da un aire. Número 5. Yusakisaka. Se podría decir que es la mangaka de Chojo de moda, ya que sus últimas obras han marcado a muchos lectores. Yusakisaka tiene un arte muy dulce y bonito, con personajes de ojos muy grandes, y con la capacidad de crear situaciones muy realistas. Esta mangaka ha encontrado el balance perfecto entre mostrar escenas cotidianas y el drama necesario para enecharse a su historia. Y si a esto le sumas la grandísima expresividad de sus personajes, pues capturar esa esencia y plasmarla en el papel con toda la perfección es una de sus mayores cualidades. Como curiosidad os fui a contar de que ella ha tenido que esforzarse mucho para crear personajes masculinos lindos, ya que contó en una entrevista que en sus inicios se le daba muy mal. Y bueno, ella es una gran amante de las historias de romances de adolescentes y es algo que siempre le ha parecido muy interesante, y cuando empezó a dibujar este tipo de historias comenzó con algunas de sus experiencias propias en el instituto. Número 4. Yana Toboso. Pues sí, ha llegado la hora de hablar del mayordomo más sexy del mundillo del manga. Kurujitsuji, o Black Butter, es una historia de misterios tanto humano como paranormales ambientados en la Inglaterra victoriana, acompañado por el grandísimo y detallado dibujo de Yana. Se nota que la publicación de este manga es mensual, con esto podemos apreciar que su tora dedica mucho más tiempo en poner detalles a sus páginas y que se vean muy completas. El uso de tramas y el entintado negro para los uniformes y resaltar algunos detalles crean un balance estético impecable brotando al dibujo de un estilo propio. Un manga con un amplio abanico de personajes, pero ya que esto solo es una pequeña muestra, pues vamos a centrarnos en los dos protagonistas. Fiel Fantohibe, nuestro protagonista principal, es un chico joven con una estética bastante peculiar, lo que más destaca es el parche que lleva en el ojo, que parece que tiene el síndrome de Chunibiyou, o también llamado el síndrome de octavo grado. Bueno, es un término japonés para algunos adolescentes que son muy flipados. Os dejo información en el link de la descripción y así pues aprendemos un poco. Bueno, yo tengo que decir que personalmente conocí a alguna persona así, y seguramente ustedes también. Madre mía, ya entretengo y enseño, es que no sé a dónde vamos a llegar. Y por último, nos falta hablar de Sebastian, que es este tia Ron y que se esfuerza mucho para cumplir sus roles de mayordomo, pero que no deja de ser un demonio super fuerte que destroza a todos los que contradicen a su amo. Número 3. Aiyazawa. Cuando pensé en hacer este top, la verdad es que me imaginé a esta mangaka en el puesto número 1. Pero como habéis visto, siempre me dejo influenciar por mis gustos personales, y tras enfocarme mejor en los dibujos que elegí para este top 10, hay dos mangakas que tienen un dibujo que se asemeja más con mis gustos. Comenzamos con Aiyazawa. Esta mangaka crea mangas más maduros que los chocos convencionales y trata a sus personajes de una fuerza y carisma que te engancha a su lectura constantemente. Aiyazawa tiene un dibujo precioso de trano fino pero lleno de detalles con personajes muy altos y delgados, con una barbilla puntiaguda y unos rasgos muy bien marcados. Un arte similar al de las Clans, que no niego que podían haber entrado en el top, pero es que yo tengo un poco de amor-odio con esas señoras, así que vamos a dejarlo ahí. Las diferentes vestimentas que uso para sus personajes son más bien del estilo Visual Kei o Punk, tampoco es que yo sea un profesional ahora de estilos, pero es la sensación que me ha dado. Y tiene unos diseños increíbles propios de una diseñadora de moda. Una mangaka que juega muy bien con los tonos negros y un dibujo lleno de detalles que te sorprenderá. Número 2. Kozue Amano. Kozue Amano es una mangaka que se dio a conocer con el manga de Aria y Aqua, y que no se enamoró con el dibujo de sus paisajes y sus góndolas, ambientado claramente en la Venecia de la Tierra. Más que nada lo digo porque esta historia se desarrolla en Marte. Ya ha llovido mucho desde que creó ese manga, y su nivel artístico ha evolucionado muchísimo. En su obra más reciente es brutal, se llama Manchu y podríamos decir que es un Slave of Life de buceo. El diseño de personajes es simplemente precioso. Personajes altos, de ojos grandes y los cuales sabe manipular muy fácilmente para realzar las expresiones de sus personajes. Su estilo de dibujo me recuerda un poco al de Chika Unmino, creador de Sangatsune Lion. Y lo mejor sin duda de este manga son los fondos, la historia transcurre en un pueblo costero, y esa combinación de los fondos florales y el mar es preciosa. Además, también tengo que decir que esta mangaka también utiliza en muchas ocasiones el dibujo este de chibi deforme, parecido a Popute Pipiku, y que dota sus viñetas de un toque fresco y divertido. Yo creo que para conocer el arte de esta mangaka no necesitas que yo te diga nada, simplemente viendo sus fantásticas ilustraciones y esos fondos, te enamorarás muy rápido de su dibujo. Número 1. Aquí iríe. Creo que ya sabéis que el dibujo de esta manga acá me encanta, ya que lo utilizo en casi todos mis vídeos. Y bueno, si no os habíais fijado, también aparece en la pantalla final de mis vídeos. A simple vista podemos ver que tiene un dibujo de lo más original. De líneas gruesas, con ojos grandes y cuerpo lleno de curvas. La verdad que preciosos. El diseño de personajes es espectacular, tanto de hombres como de mujeres, todo lleno de detalles que los hace únicos. Y podríamos decir que mi parte favorita en el dibujo de aquí iríe es la composición de viñetas, que es impecable. Te puedes encontrar con dibujos dinámicos que hablan por sí solos, o con escenas de acción llena de onomatopeyas por todos lados. O también es el lado más costumbrista, de escenas de paisajes o simplemente el diseño de una casa antigua japonesa. Y parece ser de que Jojo no es el único que utiliza poses, porque esta autora también crea a sus personajes con unas poses de lo más pintorescas. Y todo esto mezclado en un mundo mágico es Rangel Mundo Gris. La verdad que me encantaría que licenciara alguna obra más de esta autora, porque su arte me encanta. Y bueno chicos, eso ha sido todo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau! 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 Chau!